Sobre la última parte de las dosis, nuestra idea es lograr vacunas de emergencia para el personal sanitario, el personal de salud, que podríamos estar hablando de unos 220 mil personas. Y esa es una labor que como saliendo de estas reuniones vamos a una reunión virtual, la vicepresidencia y nosotros en ese sentido. Pero mientras más podamos tener, pues vamos a ir también aumentando en cuanto al personal de mayor a menor riesgo. Y en eso, repito, si hay una prioridad del actual gobierno es conseguir las vacunas actualmente. Esa es la prioridad A1 de nuestro gobierno. En relación con los fondos,